En el alma mía En el cuenzo brilla el sol En el alma mía En el alma mía En el cuenzo de un día 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 En la vida mía, no hay dolor, dentro de tu vida. En la vida mía, no hay dolor, dentro de tu vida. No hay dolor, dentro de tu vida.